A pesar de vivir libres en sus hábitats naturales, estos animales que muchos consideraríamos desafortunados o malditos, se las arreglaron para quedar atrapados por el resto de sus vidas. Un tierno cerdito como si tuviera los ojos entreabiertos es encontrado en medio de la nieve. La persona trata de hacerlo reaccionar, pero está completamente inmóvil. Incluso su pelaje parece estar tieso como si se hubiera aplicado gel fijadora por todo el cuerpo. Ahora tiene un par de opciones, llevarlo al veterinario a ver qué se puede hacer por él, o usarlo para una pequeña lechona de navidad. Esta vaca fue encontrada en Kazkistán, en donde la temperatura cayó por debajo de los menos 25 grados. En lo que luce como un desierto de hielo, desafortunadamente no tuvo a dónde ir para refugiarse. En medio de la batalla entre estos dos impalas, aparece un leopardo oportunista intentando sacar provecho de la situación. Cuando sienten al intruso de cerca, hacen lo posible por retractarse intentando liberar sus cuernos, pero no da resultado. Ahora deben trabajar en equipo para evitar que el leopardo empiece a devorarse a cualquiera de los dos. Sus amigos solo miran impotentes, sin poder cooperar y no exponerse a salir perdiendo. Pero a veces por oportunistas, algunos carnívoros terminan pagando el precio. Puede que por no poder perforar la piel de la presa, o por evitar molestar la zona de los otros leones adultos, este cachorro queda atrapado en el orificio menos indicado, y como supositorio es succionado por la cabeza sin poder liberarse. En vez de carne fresca, resulta embutiéndose los desechos orgánicos del búfalo sin querer queriendo, y no precisamente en su estómago, sino en sus pulmones. Su madre y sus tías lo miran como a punto de ayudarlo, pero lo dejan a su suerte como para que aprenda a no meter sus narices donde no debe. Según quien grabó estas imágenes en 2011 del canal Lali D, volvieron al día siguiente y los leones ya lo habían liberado después de comer los intestinos del búfalo, y fácilmente pudieron reconocer al cachorro por el collar de caca alrededor de su cuello. La temperatura cayó tan bajo que terminó congelando a estos dos peludos al parecer mientras aún estaban en movimiento, pero lo más curioso, un ratón encima suyo como si estuviera tratando de calentarse en su pelaje antes de quedar estático por el hielo. Una de las peores decisiones que pueden tomar los búfalos es intentar cruzar un pantano solo para quedar atrapados a su suerte. Desesperado sin poder salir del lodo es solo cuestión de tiempo hasta que el sol seque el terreno y le sea completamente imposible incluso moverse. Su peso es el mayor obstáculo que enfrentan estancándose aún más en cada movimiento. Es cuando los leones aprovechan para rodearlo, aunque no estén exentos de correr con la misma suerte y quedar atrapados en el lodo endureciéndose. Pero su peso considerablemente inferior es su punto a favor y pueden alimentarse sin que su presa oponga la menor resistencia. En época de fuertes lluvias es cuando animales pesados como el búfalo están más propensos a quedar atascados en el lodo espeso sin poder liberarse y quedando a disposición de carroñeros oportunistas como las hienas. Incluso puede sucederle a un depredador no tan pesado como el león que solo con estar pasado unos cuantos kilos podría quedar atrapado en estos charcos que se secan rápidamente quedando a merced de sus peores enemigos. Es probable que haya quedado atrapado por un largo rato antes que el conejo se congelara y fue descubierto por estos residentes que lo liberaron completamente tieso. Es una pena porque siempre me han caído bien los conejos. Espero que lo hayan llevado a la chimenea y que no fuera demasiado tarde. En una batalla en la que parece que no hubo un claro ganador terminó definiéndose por la cerca que se atravesó en su camino. Es una pena que este haya sido su destino y que no hayan podido culminar su batalla antes que llegaran otros animales oportunistas a sacar provecho de la situación. Por suerte para el otro ciervo llegaron a rescatarlo a tiempo antes que le sucediera lo mismo. Aunque cortar sus cuernos fue la manera más fácil y efectiva de liberarlo creo que debieron haber cortado los de él que había sido comido por coyotes y no los de él que aún seguía con vida, ¿verdad? Quizás pensaron en que cortándole sus cuernos va a tener menos posibilidad de quedar atrapado de nuevo pero de igual manera más vulnerable a futuras batallas sin poder defenderse plenamente. Bueno, lo que sea que hayan pensado seguro fue una difícil decisión. Una vez libre el animal salió disparado tan rápido como pudo y sus rescatistas no podrían estar más felices de haber podido ayudarle. Hay mejores días para estos búfalos en los que en lugar de leones hambrientos son visitados por personas queriendo rescatarlos. No es una tarea para nada fácil porque, aunque se trate de un rescate, los búfalos no confían y lo ponen bastante complicado. Esta vez son tantos que mientras liberan a unos cuantos se llenan de valor para marcar su territorio y la acogen contra los rescatistas envistiendo su vehículo. Todo esto mientras el lodo se endurece aún más y los demás pierden las fuerzas, terminando atrapados de por vida. Otro caso en el que una batalla entre dos ciervos se convirtió en el destino final solo para uno de ellos. Esta vez la persona que llega a su rescate lo piensa mejor y usando una sierra portable decide cortar los cuernos del ciervo menos afortunado y dejar intactos los del que aún puede usarlos para su futura supervivencia. Aunque no es tarea fácil por no contar con la cooperación del ciervo, desesperado por ser libre de nuevo, el hombre persiste una y otra vez hasta que logra completar su misión de rescate, sin duda muy gratificante. Por supuesto mejor rescatarlo intacto que incompleto. Una batalla entre Ñus que se enredan con sus cuernos y sin un claro vencedor los únicos que terminan ganando son el grupo de dienas que llegan a sacar provecho de la situación, devorando al Ñu con menos fuerzas de seguir luchando. Aunque sigue tratando de liberarse, el otro Ñu no logra desenredarse mientras presencia el festín que se da al grupo de dienas con su antiguo rival. Resulta irónico que un par de gacelas no pudieran correr de hambrientos carnívoros y evitar convertirse en su presa. Desafortunadamente sus cuernos impiden que puedan separarse y una de ellas termina alimentando a los zorros mientras su rival hace lo posible por despegársele. Solo es cuestión de tiempo hasta que la gacela, cansada, se da por vencida y sin fuerzas, termina rindiéndose en el lugar probablemente corriendo con la misma suerte que su oponente. Tener enormes cuernos puntiagudos en una batalla salvaje es mucho mejor que no tenerlo. Aunque termina siendo una gran desventaja para los dos luchadores cuando son del mismo tipo y terminan enredados sin poder ni arrepentirse de haberse enfrentado. Aún peor cuando lo hacen en el lugar equivocado y el más fuerte es quien termina sobreviviendo a sumergirse en el agua sucia sin ser capaz ni de respirar. Aún siendo el dominante del duelo no es para nada fácil mantenerse a flote con todo ese peso extra agregado a su masa corporal y lidiando con el terreno movedizo que intenta succionarlo bajo la superficie. A pesar de que llegan a rescatarlo el alce sobreviviente es algo desconfiado e intenta alejarse de los rescatistas corriendo con la misma suerte al sumergirse y caer al fondo del pantano. Ha decidido forjar su propio destino a potencialmente ser devorado por estos humanos desconocidos en los que no tendría por qué confiar. Después de todo es fácil imaginar cómo este par de ciervos terminaron en estas circunstancias. Se puede ver cómo sus cuernos están unidos con una especie de cerca que probablemente en medio de su batalla ayudó a enredarlos haciendo aún más difícil que pudieran separarse. También hay signos de actividad carroñera en sus restos dando una idea más clara de lo que tuvieron que pasar posiblemente aún estando con vida. Es solo un recuerdo más de que las peleas no traen nada bueno. Aunque en el mundo salvaje a veces sean necesarias y no puedan evitarse, es muy posible que terminen de la peor manera. Hemos visto cómo entre más pesado sea el animal es más probable que termine atrapado en terrenos movedizos perdiendo esperanza con el paso de las horas de poder liberarse. Este elefante ya se había rendido y seguro no se esperaba que llegara un grupo de rescatistas a auxiliarlo. Mis respetos y los mejores deseos para todas aquellas personas que trabajan duro y en equipo para devolverles la vida a estos maravillosos animales que seguramente harían lo mismo con cualquiera de nuestra especie si tuviesen la oportunidad.